El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás culminó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, un episodio narrado en Mateo 4, 1, 11. Este triunfo marcó el inicio de su autoridad no sólo en el ámbito espiritual, al demostrar su poder sobre los demonios, como se relata en Mateo 8, 28, 34, sino también sobre la enfermedad y el pecado, al sanar a un paralítico en Mateo 9, 1, 8. Después de calmar milagrosamente una tormenta en el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje hacia la región de los Gerasenos. En este punto, el relato se enfoca exclusivamente en Jesús, sin mencionar la presencia de los discípulos, tal como se describe en Mateo 8, 28, 34, al llegar al otro lado, Jesús se encuentra con dos hombres poseídos por demonios, que habitaban entre las tumbas y eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Estos hombres, al ver a Jesús, clamaron con desesperación, ¿qué tienes que ver con nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo. A cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios, temiendo ser expulsados, le suplicaron a Jesús, si nos echas, envíanos a esa manada de cerdos. Jesús les concedió su petición, y los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Toda la manada, poseída por los demonios, se lanzó por un precipicio hacia el lago, donde se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, aterrorizados, huyeron a la ciudad cercana y contaron lo sucedido, incluyendo el relato de los hombres poseídos. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pero en lugar de recibirlo con gratitud, le rogaron que abandonara su región. Este rechazo es destacado por Mateo, quien dirige nuestra atención a la perplejidad de la gente, que se pregunta, ¿qué clase de hombre es este? La llegada de Jesús a la región de los Gerasenos, un territorio predominantemente gentil, explica la presencia de los cerdos, animales considerados impuros por la ley judía, como se establece en Levítico, 11, 7 y Deuteronomio 14, 8. A pesar de tener el casco hendido, el cerdo es considerado inmundo porque no rumia. El término gadarenos puede referirse a la ciudad de Gadara, ubicada a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, o a la región circundante que probablemente incluía la pequeña aldea de Garza, también conocida como Kersa o Kersi en la actualidad. Esta área, situada en la costa oriental del mar de Galilea, es tradicionalmente considerada el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los gadarenos, se encuentra con dos hombres poseídos por demonios que emergen de los sepulcros. Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26, 39 ofrecen versiones similares de este evento, pero mencionan solo a un hombre demoníaco. En Marcos 5, 1, 20, se describe cómo un hombre poseído por un espíritu impuro sale de las tumbas para encontrarse con Jesús. Este hombre vivía entre las tumbas y nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Aunque frecuentemente había sido encadenado de pies y manos, lograba romper las cadenas y destrozar los grilletes. Nadie tenía la fuerza suficiente para dominarlo, y día y noche, en las tumbas y en las montañas, gritaba y se hería a sí mismo con piedras. Desde la distancia, el hombre poseído por los demonios avistó a Jesús, y en un acto desesperado, corrió hacia él, arrojándose a sus pies, en señal de sumisión. Con un grito angustiado, clamó, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Esto ocurrió mientras Jesús estaba ordenando al espíritu inmundo que dejara a ese hombre. Entonces, Jesús le hizo una pregunta crucial, ¿cuál es tu nombre? La respuesta fue escalofriante, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Los demonios, conscientes del poder que emanaba de Jesús, le suplicaron insistentemente que no los expulsara de la región. En ese momento, una gran manada de cerdos estaba pastando en la ladera cercana. Los demonios, desesperados por no ser lanzados al abismo, rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús, en un acto de autoridad suprema, les concedió el permiso, y al instante, los espíritus inmundos abandonaron al hombre y se precipitaron dentro de los cerdos. La manada, compuesta por unos dos mil animales, enloqueció, y se lanzó a toda velocidad por el precipicio, cayendo al mar donde se ahogaron. Los cuidadores de los cerdos, aterrorizados y conmocionados por lo que habían presenciado, huyeron rápidamente hacia la ciudad y los campos circundantes, contando a todos lo que había sucedido. La gente, alarmada y curiosa, acudió al lugar para ver con sus propios ojos lo ocurrido. Allí encontraron al hombre que antes estaba poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio. El contraste con su estado anterior era tan impactante que quienes lo vieron quedaron llenos de miedo. Los testigos narraron detalladamente a los demás lo que había sucedido, tanto con el hombre como con los cerdos. Esta situación provocó tal pavor entre la gente que comenzaron a suplicar a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús se disponía a embarcarse, el hombre que había sido liberado de los demonios le rogó que le permitiera quedarse con él. Sin embargo, Jesús le dio una misión diferente. Vuelve a tu casa con tu familia y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Obediente, el hombre se fue y comenzó a proclamar en toda la decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que escucharon quedaron maravillados. Multitudes de Galilea, así como de la decápolis, Jerusalén, Judea y de la región más allá del Jordán, seguían a Jesús con gran expectación. Sin embargo, el encuentro con los dos hombres poseídos había sido especialmente arriesgado, ya que su violencia era tan notoria que nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Estos hombres, conocidos y temidos por el público en general, eran vistos como la manifestación misma del mal. Los demonios dentro de ellos, al igual que Satanás, reconocieron de inmediato la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, un reconocimiento que se narra también en Mateo 4.3.6. Es interesante notar que mientras los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, los discípulos todavía estaban en el proceso de comprender plenamente su naturaleza divina, algo que se revela más adelante en las Escrituras. Pasajes como Mateo 16.16, Mateo 14, 33.14.33, Mateo 3.17 y Mateo 17.5 muestran el crecimiento de esta comprensión. Sin embargo, para los demonios, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no implica adoración, sino un reconocimiento de que su dominio en el mundo espiritual estaba siendo desafiado y superado por el poder de Jesús. El uso del título Hijo de Dios por parte de los demonios no sólo señala su reconocimiento del poder de Jesús, sino también de su identidad como el Mesías. Esta revelación es profunda, ya que los demonios no sólo reconocen su poder, sino también su persona y su misión. La segunda pregunta de los demonios sobre si habían llegado para ser torturados antes de tiempo refleja su comprensión de que su destino final es la condenación eterna, como se menciona en Judas 6. Al hacer esta pregunta, los demonios reconocen que Jesús tiene el poder de ejecutar ese juicio. El juicio final que Jesús llevará a cabo en el tiempo señalado confirma plenamente su título de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limitara la actividad demoníaca antes de que llegara el tiempo fijado sugiere que la expulsión de demonios era para él una señal inequívoca de que el Reino de Dios estaba cerca. Estos demonios, conscientes del juicio venidero y del tiempo predeterminado para el destino de las huestes de Satanás, gritaron con desesperación, ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo? Este grito anticipa la inminente llegada del Reino de Dios, que se manifestará como una invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. Aunque el juicio final aún esperaba el regreso glorioso de Jesús, tal como se menciona en Mateo 4.17 y Mateo 12.28.34, los demonios suplicaron a Jesús que aceptara su propuesta, mostrando su desesperación por evitar su destino final. Cuando Jesús les otorgó permiso, los demonios abandonaron a los hombres y se precipitaron hacia una manada de cerdos. Una vez dentro de los animales, la manada, enloquecida, corrió hacia un acantilado y se lanzó al mar de Galilea, encontrando su muerte en las aguas. Irónicamente, en su intento de evitar el castigo eterno, los demonios causaron la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía razón para rechazar la propuesta de los demonios, ya que cumplía con sus propósitos. En primer lugar, permitió la liberación de los hombres que habían sido poseídos. Además, dado que los cerdos eran considerados animales impuros según la tradición judía, resultaban ser un emblema adecuado y un refugio temporal para los demonios. Sin embargo, aceptar la propuesta de los demonios no alteró su destino final, pues el juicio de los demonios ya estaba sellado para el día final. Por lo tanto, Jesús accedió a su petición, permitiéndoles, en esencia, llevar a cabo parte de su propio castigo. Es crucial destacar que Jesús no pecó al aceptar la sugerencia de los demonios. Por el contrario, este encuentro contrasta notablemente con su confrontación con Satanás en el desierto. Si Jesús hubiera cedido a las tentaciones de Satanás, eso lo habría llevado a la desobediencia. Sin embargo, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras, negándose a someterse a sus demandas, lo que marca una diferencia fundamental entre los dos episodios. Mientras que las peticiones de los demonios en Mateo 8 no llevaban a Jesús al pecado, las exigencias de Satanás en el desierto tenían como único propósito inducirlo al pecado. Los demonios, conocidos por causar sufrimiento y desolación en la creación de Dios, no se detienen en su intento de avivar la hostilidad contra Jesús, quien estaba comenzando a invadir y desafiar las fortalezas de Satanás, como se relata en Mateo 17, 14 a 20. La dramática destrucción de los cerdos no sólo provoca la pérdida de una gran manada, sino que también desencadena la reacción de los gentiles de la región, quienes, en lugar de celebrar la victoria sobre las fuerzas demoníacas, le piden a Jesús que se retire, como se menciona en Mateo 8, 34. Esta reacción revela una triste realidad. Sus valores estaban profundamente distorsionados. En lugar de alegrarse por la liberación de los hombres poseídos, optaron por rechazar al Salvador, mostrando así una preferencia por la estabilidad económica sobre la salvación espiritual. Como señaló un comentarista, esta actitud refleja la continua resistencia del mundo hacia Jesús a lo largo de los siglos. El hecho de que Jesús permitiera la destrucción de los cerdos, en lugar de simplemente dejar que los demonios continuaran su obra destructiva en el mundo, subraya la naturaleza temporal de su misión en la tierra y la necesidad de erradicar el mal de manera decisiva. El relato del exorcismo en Mateo no detalla el destino posterior de los hombres liberados, pero tanto Marcos como Lucas sí lo mencionan. Estos evangelios relatan que uno de los hombres, después de ser liberado de la posesión demoníaca, suplicó unirse a Jesús en su ministerio itinerante. Sin embargo, Jesús le dio una misión diferente, regresar a su hogar y contar a su familia y amigos las maravillas que Dios había hecho por él, como se narra en Lucas 8, 38 a 39 y Marcos 5, 18 a 19. Aunque este hombre deseaba unirse a los discípulos y seguir a Jesús, fue enviado de vuelta a su tierra para ser un testigo entre su propia gente. En un sentido más amplio, este evento prefigura el llamado de Jesús a sus discípulos a ser pescadores de hombres, pero también muestra que este llamado no se limita a los judíos. Este gentil, ahora convertido en seguidor de Jesús, se convierte en un precursor de la misión a los gentiles, llevando el mensaje de salvación a su comunidad. La pérdida de los cerdos, más allá de su impacto económico, sirve como una prueba de los valores reales de la gente de la región. En lugar de celebrar la liberación espiritual y la sanación, priorizaron su bienestar económico, lo que revela una inclinación pecaminosa que no es exclusiva de los gentiles, sino que también refleja la naturaleza humana en general. Mateo, 8, 34, expone el carácter pecaminoso de la humanidad, destacando que, aunque Jesús acababa de liberar a dos hombres de la opresión demoníaca, la comunidad se enfureció contra él, preocupada principalmente por la recesión económica que la pérdida de los cerdos podría causar. Este relato es una advertencia poderosa. Así como aquellos habitantes estaban más preocupados por su bienestar material que por su salud espiritual, nosotros también podemos caer en la trampa de aferrarnos al pecado, evitando enfrentar a Dios cuando ello implica renunciar a placeres o ingresos percibidos. Aferrarse al pecado es una de las actitudes más destructivas que podemos adoptar, y este episodio subraya la necesidad de una transformación profunda. El final de esta historia es profundamente significativo, ya que revela que el ministerio de Jesús no estaba limitado a los judíos, sino que también anticipaba su misión hacia los gentiles. Además, muestra que la oposición a Jesús no se basa en la etnia, sino en la respuesta individual a su llamado. Las escrituras de la Biblia abordan con frecuencia el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, 19 a 24, Jesús nos enseña acerca de la imposibilidad de servir a dos señores, destacando que no podemos servir a Dios, y al mismo tiempo rendirnos a las riquezas y el materialismo. Esta enseñanza enfatiza la idea de que la lealtad al pecado, junto con la búsqueda insaciable de ganancias materiales, puede alejarnos del verdadero camino espiritual que nos acerca a Dios. La historia de los gadarenos, donde los habitantes locales prefieren preservar su economía, basada en la cría de cerdos, a aceptar a Jesús, y su mensaje de salvación, es un ejemplo revelador de este conflicto recurrente en las escrituras. Este pasaje ilustra cómo, a menudo, las personas eligen los intereses mundanos por encima de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, 1 a 2, Pablo insta a los cristianos a no conformarse con los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes. Este proceso de transformación espiritual es fundamental para discernir la voluntad de Dios y vivir una vida que refleje su propósito. La resistencia al pecado y la renovación de la mente son, por tanto, elementos esenciales en la vida de fe y en el ministerio cristiano. El alcance del ministerio de Jesús, que se extiende también a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11 a 18, detalla cómo Cristo derribó la barrera que separaba a judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo unificado. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación subraya la universalidad del amor y la misericordia de Dios, demostrando que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a su llamado. El Evangelio, como se describe en los hechos de los apóstoles, se extiende más allá de las fronteras judías para alcanzar diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro recibe una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio no es exclusivo de los judíos, sino que es un llamado universal a todas las personas, sin importar su origen a arrepentirse y volverse a Dios. Este evento muestra que el mensaje de Jesús es inclusivo y que su invitación a la salvación es para todos. El episodio de los gadarenos y las lecciones que se derivan de él subrayan un principio fundamental del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos. El verdadero obstáculo no es el origen étnico o cultural, sino la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Jesús a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alentándolos a alinearse con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, te invito a reflexionar sobre un momento en el que hayas sentido la presencia de Dios por primera vez. ¿Cómo te impactó? ¿Qué cambios trajo a tu vida? Deja tus comentarios abajo y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas de la fe. Que Dios te bendiga y no dudes en ver otros vídeos disponibles en el canal para continuar fortaleciendo tu relación con él. ¡Gracias!